Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos, siempre presente con un servicio rápido y eficiente, y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99, más cerca de usted. Leve a su mesa, la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo, prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Giggins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas, y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30, y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos, Hora de Noticias. Centrado. Estamos iniciando ya esta entrega informativa aquí en Canal 5 Televisión. Informaciones que prepara, como es habitual, cada día nuestro propio departamento de prensa. Comenzamos de inmediato con la entrega de los titulares. Este lunes se inauguró el Hospital Modular del Ejército. Se realizó desfile al aniversario de la ciudad de Angol. El diputado Jorge Radigan se refirió a las alzas en cuanto a combustible. El municipio de Angol organizó un maratón de garzones. Y la UFRO, sede Mayeco, se encuentra invitando a obra de teatro. Vamos a comenzar de inmediato al detalle de estas informaciones a través de Hora de Noticias. En una ceremonia encabezada por los secretarios de Estado de Defensa, Alberto Espina y de Salud, Emilio Santelices, fue inaugurado el Hospital Modular de Campaña del Ejército de Chile, que se instaló en nuestra ciudad para realizar más de 150 operaciones, según se informó. Hemos venido junto al señor Ministro de Salud, Emilio Santelice, para dar inicio a las atenciones durante 20 días del Hospital Modular del Ejército de Chile, en conjunto también con el señor Intendente de la Región de la Araucanía, Luis Mayor, porque una de las misiones que tiene el Ejército de Chile es ayudar e ir en apoyo con acciones concretas a la comunidad. Y dentro de estas acciones concretas, estamos con el Hospital Modular del Ejército, que este año cumple 40 operativos de salud durante 18 años, en donde vamos a realizar 150 cirugías en las áreas de las hernias, vesículas y cataratas, con lo cual vamos a disminuir de manera importante las listas de espera de enfermedades auges y no auges. Yo quiero destacar el profesionalismo, el compromiso con la ciudadanía que el Ejército de Chile tiene a lo largo y ancho del país, llevando su Hospital Modular en los lugares donde existen mayor número de listas de esperas. Y eso es una colaboración directa, efectiva y concreta a la comunidad que representa el espíritu que tiene el Ejército de Chile, que es servir a los chilenos en todas las circunstancias. Bueno, la verdad es que nosotros en conjunto con el Servicio de Salud Araucanía Norte hemos planificado este operativo médico quirúrgico en la ciudad de Angol, en las cuales nosotros tenemos previsto realizar hasta 150 cirugías, divididas en cirugías de hernia y pared umbilical, guinal y catarata, que son cirugías oftalmológicas. Para eso tenemos tres semanas, iniciando el día de hoy, 22 de octubre, y finalizando el día 9 de noviembre del 2018. ¿Cómo se está haciendo con las personas que iban a ser intervenidas? Bueno, la verdad es que ahí, en conjunto con el Servicio de Salud, nosotros hacemos un prechequeo antes de la cirugía, se citan y se arman las tablas, se llama así, se arman las tablas quirúrgicas, en las cuales se le dice al paciente que se tiene que presentar en el Hospital Modular de Campaña, se les da la dirección y un teléfono, donde nosotros confirmamos también a los pacientes y se citan cualquiera de estos días a hacerse su cirugía. ¿Pero ya tienen pronosticado partir hoy día, lunes, o dentro de la semana ya tienen coordinado para partir las operaciones? De hecho ya están haciendo cirugía, tenemos ya dos cirugías de hernia ya realizadas, dos pacientes, y una cirugía de vesícula realizada también, que está en su posoperatorio, y hay dos pacientes que están en pabellón siendo intervenidos. Y el día de hoy vamos a ejecutar ocho cirugías, cuatro hernias y cuatro vesículas. Y destacando más informaciones, también podemos contarles que en el frontis de la Gobernación Provincial de Mayeco, y con la presencia de ministros de Defensa y Salud, se realizó un impecable desfile, en honor al aniversario de nuestra ciudad, 465 años de la capital de Mayeco. En esta actividad participaron las diferentes instituciones, establecimientos educacionales, como también los diferentes clubes de Guaso. En este desfile en homenaje a los 465 años de nuestra querida comuna de Angol, es una emoción muy especial. No siempre en las comunas tenemos la posibilidad de contar con dos ministros, cuando se hace un desfile de esta naturaleza. Así que quiero agradecer al ministro de Defensa, Alberto Espina, y al ministro de Salud, Emilio Santelice, y por cierto al señor Intendente, al señor Gobernador, a quien representó hoy día al Comandante en Jefe del Ejército, y a todos quienes dieron vida a este desfile tan especial. Estamos muy contentos y quiero a nombre de toda la comuna de Angol, de todas las mujeres, hombres, de esta prestigiosa comuna, agradecer a todos quienes hoy día hicieron posible este desfile. A todas las organizaciones, partiendo desde el Ejército, a Bomberos, las organizaciones del voluntariado, los establecimientos educacionales, los jardines, clubes de Cueca, los clubes de Guaso, indudablemente que le dieron un colorido muy especial. Así que feliz por esto y ahora solamente decir, ¡Viva Chile, viva Angol! Bueno, muy emocionante, porque yo fui 16 años senador de la Araucanía Norte, cuya principal ciudad era Angol, y por lo tanto venir como ministro de Defensa Nacional es un honor, un orgullo. Vine especialmente sabiendo que hoy día era el aniversario de Angol, sabía que teníamos que inaugurar este hospital modular del Ejército, y colaborar en todo lo que esté a mi alcance con la comuna y con la región, porque creo que es muy importante que trabajemos juntos. Yo, si bien no soy nacido en Angol, lo llevo grabado en el corazón, tengo siempre los mejores recuerdos, el cariño y afecto, y espero que podamos seguir haciéndolo. Y un saludo muy especial del presidente Sebastián Piñera. Y este lunes el diputado de la República, Jorge Radger Chiferny, se refirió a la consecutiva alza que ha tenido el precio de la benzina a nivel de país, el cual se acerca ya a los mil pesos, el litro. Bueno, de hecho el parlamentario señaló que se está trabajando para que este precio del combustible pueda de alguna forma ya bajar. El sistema del MEPCO, del SIPC, y todas estas siglas que se han inventado y que vienen ya de gobiernos anteriores, claramente no dan resultado. El hecho de que el combustible siga subiendo permanentemente, donde, como yo lo señalé durante el gobierno pasado, cada vez que el combustible aumenta su precio, el gobierno, el Estado, recauda más. No por el impuesto específico, porque el impuesto específico es por una cantidad de volumen que se aplica a ese impuesto, sino que por concepto del IVA. El IVA es un impuesto que se aplica sobre el precio, un porcentaje. Por lo tanto, cada vez que aumenta el precio, también aumenta la recaudación fiscal. Sabemos que una de las ideas es que haya mayor cantidad de recaudación fiscal, pero no a costa del bolsillo de todos los chilenos, y particularmente los que tienen vehículos o los que necesitan trasladarse o trasladar mercadería. Esto encarece, además, la producción, encarece, por otro lado, todo lo que significa el traslado y, finalmente, al consumidor final. Por lo tanto, ya hemos solicitado a una importante cantidad de diputados del propio gobierno que estudie esta situación para que asuma todo lo que significa un estudio y, con ello, permitir que se rebaje hoy día el precio de los combustibles. Creo que eso está afectando claramente al bolsillo de todos los chilenos. Y este domingo, acá en la capital de Vallecos, se realizó la versión número 12 de la Maratón de los Garzones, actividad que se realizó en el frontis de la Gobernación, por calle Lautaro, en la Plaza de Armas, así donde llegó un importante marco de competidores de diferentes locales de nuestra comuna. Una actividad que ya es tradicional en Angol, esta es la versión décimo segunda. 12 años que estamos realizando esta Maratón de los Garzones y Garzonas. Este año hemos tenido una participación récord. Quiero agradecer a todos los locales comerciales de nuestra comuna que tomaron el guante y dijeron nosotros vamos a ir a participar con nuestras trabajadoras y trabajadores. Fue una muy bonita competencia, como siempre, felicitar a las tres ganadoras mujeres, primero, segundo y tercer lugar, y a los tres varones, porque se nota que la experiencia aquí sirve mucho, porque más allá de llegar a la meta, que son prácticamente casi 300 metros, hay que llegar con la botella y las dos copitas, no solo se trata de llegar, de tal manera que es una destreza junto con una habilidad, más la resistencia física. Así que un agradecimiento para todos los locales comerciales, como dije, y felicitaciones a todas y a todos los participantes. Estas son las cosas que verdaderamente a uno lo hacen sentirse muy orgulloso de organizarlas, porque el marco de público que tuvimos también, espectacular, venir a la familia, los colegas del trabajo, los dueños de los locales, todos apoyando a su respectivo representante, le da un color muy especial. Y finalmente agradecer, por cierto, también a todos los departamentos del municipio que se congregan para realizar esta actividad. Bueno, feliz, contento, porque aparte que a mí todos los años me gusta participar, porque me gusta esto, lo que hago, y bueno, yo estoy participando en el 2007 hasta la fecha. Y como le digo, contento, porque aparte que me gusta el deporte, y me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, y por eso participo todos los años. ¿Y esta es la primera vez que ganas? No, con este he ganado 10 veces, he perdido una sola vez. ¿Qué técnicas son las que ocupas tú para poder lograr el llegar a la meta con toda la implementación que tienes que traer desde la partida? Bueno, siempre mantener la tranquilidad, al principio no ponerse nervioso, tomar bien la bandeja, y siempre mantener el equilibrio, siempre uno ir pendiente en uno mismo, no tiene que uno mirar para el lado, ni mirar al compañero, sino que debe preocuparse de uno mismo, pero no más, ese es la técnica. Bueno, la verdad, contenta, feliz, venía con una mentalidad ganadora, como el año pasado, segunda vez que saco el primer lugar, el primer año que competí, saqué el segundo, así que nada, feliz, venía con un propósito, y ese propósito lo logré, que era ganar. ¿El apoyo de tu emprendedor en esta actividad? Siempre, todos los años el mismo apoyo, no tengo nada que decir, mis jefes son excelentes personas, así que, bien, en esta oportunidad no nos pude acompañar mi jefa, que está siempre presente con nosotros, pero porque anda con temas personales. Y una importante invitación también está formulando la Universidad de la Frontera Sede de Mayecua a una obra de teatro realizada por la Facultad de Medicina de la misma universidad, El Toro por las Astas, es denominada la obra que se presentará este 26 de octubre en el Campus Angol de la Universidad de la Frontera. Es una invitación que hace la Facultad de Medicina a través de su línea de vinculación con el medio, y va a presentar esta obra de teatro que se llama El Toro por las Astas. Es una obra de Juan Radigrán, que es uno de los grandes dramaturgos chilenos del siglo XX, y que se transforma en una pieza clásica, el teatro popular de nuestro país. ¿Cuál es el argumento? El argumento, según el planteamiento de Radigrán, es Madre, Jaque, Lucía, Víctor y Antonio, moradores de un prostíbulo de mala muerte, se sienten sumidos en la miseria, el pecado y el desamor. Desvalidos y frustrados esperan a la milagrera, una predestinada que les traerá la redención y solución a sus vidas. Son personajes marcados por la sensación del fracaso y el abandono, condición desgarrada que los hace sentirse víctimas de los demás. La amenaza de sufrir violencia y negación de justicia condicionan sus vidas. Esta es la temática, en el fondo, de lo que es el Toro para la Santa. Yo invito a la ciudadanía, a la gente de Angol y de los lugares aledaños, a venir, la entrada es gratuita, como siempre, a través del Canal 5 va a haber difusión también, por lo tanto la hora va a ser en el salón de la Universidad de la Frontera. Y preciso bien esto, porque algunos andan diciendo que es el salón de otra institución. Aquí es el salón de la Universidad de la Frontera, que en O'Higgins 50. Así que quedan cordialmente invitados y a disfrutar del teatro. Y bien, llegamos ya al término de estas noticias, informaciones que preparan como es habitual cada día nuestro propio departamento de prensa. Es importante destacar también que estas informaciones a ustedes las pueden revisar a través de nuestro canal en YouTube, Canal 5 Angol, a través de Canal 3, a través de mi canal en la Comuna Ernaico, y Canal 8 en la Comuna de Los Alces. Es todo, gracias por informarse con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, Precios Bajos Siempre, Lipi Gas, El Gas de los Angolinos, Estamos Más Cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.